¿Qué es eso? 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 y hacerle el mundo de todo el mundo, pero el mundo de la vida, o sea que se puede hacerse la vida, este es el trabajo, ¿qué hay que hacerse el trabajo? El es de la vida de la vida de la vida, de que la vida de la vida de la vida, es decir, que el mundo de la vida de la vida, La violencia de la violencia del pertenecer es un gran descanso. El pertenecer en un canal de la violencia está en un gran descanso. Los que hayan venido, hay gente de la violencia en el cuerpo que es más精密. En el día de la ciudad, cuando ella veía que la piel de la piel, En aquel, cuando en el Pero si el hijo te destruyó, el siguiente es verdadero, el email tumble que el antiguo se contó en la familia, pero no se no se está mirando. ¿Por qué no se mira? ¿No se mira en WhatsApp de los correos e información? ¿Qué no se mira? El cuello negativo es muy bajo. Pero los humanos cuando los niños son tan básicos, y su burn gigantes es mucho, el ánimo del mundo es una cosa de la gordura, cuando ha hecho el ánimo, el ánimo está de lo mismo. El ánimo es una cosa de lo que ha hecho en todo el mundo. se llama esta primera vez que es un beso en el mundo. Si hay una verdadera parte es un beso en la época. Y en realidad, cuando ya lo dijeron, ya que ya примерно la segunda vez que vive, hay un cambio de cambio, le cambio como esto es, en el mundo del mundo de losboardos y le dieron a nosotros si a nuestro conjunto de este tipo de forma, nos vamos a escapar, ¿no es unceso que no hay que ser en su vida? No hay que ser en el pueblo, no hay que ser en su vida, etc. Y no hay que ver a ninguno, o no ver a ninguno, Estamos en train de durar con el pueblo, Y no hay que tenerlo en este lugar, no hay que tenerlos, oye decir que se estren hay que tenerlos, ¿qué es todo? De hecho, en este mundo hay una forma que supone, pero sólo puede evitar que suave, no debe tener una suma no importa, porque vieja muy alta, Porque no se puede olvidar de que hay un hombre que hay un hombre que hay que no se puede ayudar. Un hombre no se puede ver, que alguien de trabajo es muy difícil, aunque el hombre de la vida, el hombre de la vida, el hombre de la cabeza y el hombre de la cabeza, se puede seguir. Por ejemplo, si el hombre de trabajo es muy difícil, Pero cuando se ha hecho un salario, o que se ha hecho un salario, el presidente de la presidenta que hay tantas cuentas en el libro, ¿por qué hacer? ¿por qué no hacer? ¿por qué no hacer? Es que es que los clámares son de la gente, se ve que el hombre se veía mal, muy神奇, lo que hace el tiempo se veía mal, no se veía que no se veía mal. Él se ha a que la de la vida, se ha a que la de la vida, por eso se ha a que la de la vida. Bueno, después de la vida, porque en la vida hay que se veía mal, En el momento en el año se ha hecho muchas cosas, no podemos hacer un proceso de un proceso de un proceso, como en un o dos años, hacer el proceso de un proceso de un proceso de un proceso. En realidad, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque hay mucha gente, hay mucha gente que está conozco, que no hay gente que no hay gente. Ahora, hasta que hemos hecho un proceso de un proceso, y no hay nada que se haya hecho. Pero no hay nada, solo hay gente, solo hay gente que se hace mucho. Los dos tiempos son un objetivo. Quiero decir, quiero que el proyecto se pueda hacer la vida, quiero decir, 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 y quiero decir que la vida más saludable, porque ahora en la sociedad hay muchas de la enfermedad, Así que si, como mi esposo, 80 años 10 años es la hora de ir a mi casa, entonces no es normal. Así que si fuera el pueblo, están perdiendo. Sólo no ciudadanos, después de él, que fuera el pueblo de la ley, esto es el pueblo de los pocos. No podemos quitarse la la gente. Pero nosotros hay un poder de trabajo, y es un trabajo que se está haciendo. Es una forma de trabajo que el mundo es el mundo. Y nosotros lo decía, no es un trabajo que haya sido un trabajo. Es decir, no necesito hacerle el mundo, el mundo no es un espacio que se ha visto. El mundo es un cambio de un cambio. Si no se puede hacer, ¿cómo es? Si, si, no es más importante. Y en el mundo entero, no es muy bien. En el país, en el país, podemos dar la corrupción de la corrupción. Pero si se va a la corrupción, no hay que dar la corrupción. Si se va a la corrupción de la corrupción, si se va a la corrupción, que es noble que está buit staff por ejemplo, en la corrupción de la corrupción, esa corrupción fue si es decir, no era el Dioscter, no era el conocido diversific. En el mining es más de clair. y el mismo conocimiento, hay un conocimiento, ese es otro conocimiento. Si se puede usar el conocimiento de la humanidad, y se puede usar el conocimiento de la humanidad, que se puede usar mucho de experiencia y de la vida. Si es como un conocimiento, Con tantas personas que hicieron 웹as hay un número de mes, como en el país de los programas hay un número de mes, como si hay un tiempo, ya sea en cuanto a la competencia, por ejemplo si te cre dont you pensé, si te crees en lo que tienes que tener, tiene que tener un número de mes, porque si hacemos un número del equipo, no lo cuero de mes, Hay temas, hay temas. Hay temas, hay temas, hay temas, sin lo visto, principalmente en todo este video. Hay temas, hay temas. Hay los tiempos que hay un club que hay. Cure cada vez que hay gente que hayцев. Sin que hay gente hay que hay. No hay gente, no hay gente, no hay gente. Especialmente hay gente, pero muy peligroso. Los niños en los niños de la vida, no hay gente de la vida, sino en los niños de la vida, porque es una emulación de la vida y de lo que hay personalidad, y la gente no aprende, hay gente en el curso, hoy hablamos en ese momento, que todos tenemos un gran trabajo de ti, y luego se dice que todo el mundo se dice, los jóvenes no leemos, y de la gente dice él... Eso es todo bien. Es 100% de la gente que dice lingüístico de c continuedische o mundo y c輝 remember el castro cmólico que tengo upris en un malkn25 O gusto si el Пред장ador de la U Trunglo, ktionos en quien es para que hablo muy culpable Siempre se ha desvielo, ya no hay que desistirlo, Todo el mundo es todo el mundo, en realidad se va a hacer, ya no se va a salir, se ha llegado a la escuela escuela de los grandes santiores, uno da plata más, ya lo de la ley, ¿me hay un poquito algo? ¿as un poquito de losles, de los mérito del mundo, todo el mundo no sabrá, No sé si se encarga el cuándo de mi cuerpo. Tu estás en el cuándo de mi cuerpo que se30 40 % de la cálida. Ya sé que es un cálida. Tei que mi cuerpo déjena a lastonesa. Y luego tengo el cuándo de mi cuerpo, el cuándo de mi cuerpo se encarga la carrera. Pues usted se encarga el cuándo a la cálida. Estar en el cuándo de mi cuerpo el cuándo, en el cuándo de mi cuerpo, ya que me llamo el cuándo. Ya sé que la cuándo de mi cuerpo ya está. Esto es un solfókí, los niños, ustedes en el caso. Ahora el mundo está usando el solfókí, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si no, no se puede ver. Es que no se sabe. Es que no se sabe. En el mundo hay un bolso, ¿qué es lo que se sabe? ¿qué es lo que se está viendo? un millón milímetro, en mi barrio, cuando se está viendo la ciudad, me lo velo, cuando se está viendo la ciudad, se está viendo la ciudad, estoy viendo la información, en mi barrio, como en mi barrio, de hecho en mi barrio, Qué lejos, cuando la科学 CA no se sabe el trinidad de información en donde? Por lo que la cálida del trinidad del trinidad, me ha pasado en el forskiclip en misView, los tantos contendidos, tengo una cipla de tu trinidad en el tema de la vida, son de la vida, y en el tema de la vida, y en el mundo que hay que hacer, son colegas en el trabajo, en el tema de la vida, en este tema, hay un hombre que se va a disparar, un hombre que se va a disparar, pero en este tema, Pero no se investigar, ¿qué es lo que se investiga? ¿Qué es lo que se investiga? Es muy probablemente. Es decir, en el mundo del mundo de la gente se investiga 60 años de la gente se investiga, la gente se investiga de la mente, ¿qué es lo que hay que hay? ¿ jamás legal? ¿No es lo que nadie sabe? Porque si se espere que un país, a un país y'ar gumo, los soldados de la carretera, se puede haber un ataque y un flujo. No sé si se enfermer de casa, Y el hombre está en el hogar. Por ejemplo, el hombre está en el hogar. Como lo mencioné, es un hecho de la forma de la vida. Y el hombre está en el hogar. ¿Has pedido a la tierra de la tierra? ¿Has pedido a la tierra? No hay gente que te pido. Entonces, ¿qué es lo que los que más te dure? Cuando te dure este tipo de vida, no es que no te dure la opción. Es que no te dure la opción, no te dirige. No puedes que te dure la opción. No te dure la opción. No hay que elegir, pero al que no hay que saber, ¿Y el sistema de los miembros? ¿De qué es el sistema de la ciudad? Esto no es como los que hayan de los espacios, o los que hayan de los espacios, son dos cosas, son dos cosas. Y en el mundo de la luz, en el mundo de la luz de la luz de la luz, con los seres humanos, en el mundo de la luz de la luz, y en el mundo de la luz de la luz, Hacia la época de que se conviene en un lugar de que se envolviste. Eso es lo que no es cuando se llama obama y se ok. En el municipio de Vachau, así que en el municipio de Vachau esterile no es igual. Si en el municipio de Vachau, Le mamá, me lo dice que me dijo que me dijo que me llame una vez que me llame, y me llame todo, porque no soy elνοibente. No hay nada que me llame, no hay nada que me llame. No es que me llame, no es que otros animales. Los animales que los animales están aprendiendo, no hay nada que me llame. Los otros los doctores son conocidos como cempeo, los doctores son conocidos nunca conocidos, no conocidos, no conocidos. como lo sé, no conocido con el que hay conocimiento. Estás notificado claro cómo. El组 en un60s en el campo, el组 en un paso en el barro y luego en las caras. Aún se los que se han hecho siempre, no hay que hacerse de acuerdo con ellos. Pero no es posible que no es elegir. En realidad, como si no hay que elegir, no hay que elegir. ¿Por qué no hay que elegir? ¿Por qué no hay que elegir? No hay que elegir, no hay que elegir. No hay que elegir en la escuela. ada por el detenado. Crees que en el área de España son prominent. ¿Con quéache? En el área de la área. Ha en el área de la área de la área de la área de la área y de la área de la área de la área de la área. ¿Qué es lo que pasa? Pero hay una situación más. En el año pasado, lo que pasa es 20 años. de la área de la área de la área, en la área de la área de la área. . . . . . Aún más mil y dólares, aún no hay gente que pedir. Desde el año pasado, ya se unan a un mil y mil. Pero si no al año pasado, ya que se hace el trabajo, ya que la 20 años, ya que en la actividad, no tiene que hacer algo en el tema. Lo que no se genera que no se genera. Las Ninjas no seence el tercero, Pero ahora incluso hay Nägragría muy fuerte Seธ unos colegias a therapists En каждого de los los estudiantes Los adolescentes de conceptos Les decían existen De hecho, Cuando me dijeron que me dijeron que mi hija es cero, porque mi hija no se veía en el pecho, le dijo que me dijeron que se veía. Los hombres se veía que me dijeron que se veía en el pecho, pero no se veía en el pecho. ¿Es una verdadera cosa? No es un problema. Muchos dicen que los niños no tienen que entrenar, así que los niños se han convertido en la vida, no se han convertido en el mundo, no se han convertido en el mundo. Los niños se han convertido en la vida de la vida, y se han convertido en la vida de la vida, Eso es normal, porque la ley de la ley no es muy difícil. En un momento, la primera vez, es la primera vez, porque hay muchos niños. Por lo que trabaja, la segunda vez es la segunda vez. a escuchar, las charlas de los que se vio, ¿qué hay que se vio, ¿qué hay que se vio, es el gran lugar, es muy importante. Otro, los amigos, los que se vio, les que se vio, si hay algo que se vio, espero que se vio, si se vio, se vio, si se vio, si no se vio, si no se vio, si no se vio, si no se vio. y que puedo encontrar tu respuesta, uno es que hay que todo el mundo en el mundo es social de la gente y un tipo de gente, la gente se encuentra y la gente se encuentra en el mundo, los otros no se encuentran en miembros de la gente, entonces hay gente que se encuentran en el mundo, es que muchísimas de problema, sea humanidad es muy importante, pero también se encuentra en el mundo, no es un hombre de letras, pero no se trata. ¿Qué hay alguien, si hay que decirle las mazerian o la hay que decirle La Sani es más pequeño. Yo y un grupo de la ONU que me ha hecho en un grupo de la gente, y a muchos de los historias de la gente. Cuando ellos dicen que no se le damos decir, no hay quien le damos decir que no se le damos. Como un país de 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 un país, el que le damos decir que no se le damos. Durante el que el país de un país de un país de un país de un país, ¿cuál es el gobierno de lo que se hace? Y cuando en general en el Congreso de la Secretaría del Estado de la Comunidad, como en el Rússol de la Comunidad de la Comunidad, en el Congreso de la Comunidad de la Comunidad, que es más profundo, le preste al hablar. Pero después de la Comunidad de la Comunidad, Entonces, la de Dios según los policías, me dio cuenta por dos partidos, en un partidos sobre el tema, lo que yo me voy a decir, si quiero ver si se lo real en la gente fue un certo para la gente. Si me lo voy a preguntar a los videos, de todo lo que voy a compartir, entonces es lo que se nos parta. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!